Señor, Padre Creador y Misericordia Eterna, te agradecemos por habernos enviado a tu Hijo, palabra que existía desde el principio y que se ha encarnado para nuestra salvación. Concede que tu Espíritu de amor, que siempre lo guió a Él como hombre verdadero, nos ilumine a fin de que amemos lo que escucharemos y lo pongamos en práctica para nuestra santificación, que no es otra cosa que la búsqueda constante de hacer tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero, para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra de Dios. El tercer domingo del viento viene subrayado por la alegría, de ahí que hoy se le permite al presidente, en la liturgia, la utilización del color rosado. Es la alegría del ya viene, pero todavía esperamos un poco más. Las imágenes utilizadas en la primera lectura contraponen realidades. Que el desierto y el yermo se regocijen, así como que se fortalezcan las manos débiles y las rodillas vacilantes. Estas contraposiciones expresan la nueva realidad, que se suscitará cuando llegue aquel a quien esperamos. ¿A quién esperamos? Isaías nos dice, miren a su Dios, viene en persona. Por tanto, la alegría que marca este domingo y que la liturgia nos quiere hacer sentir, viene precedida por aquel que se acerca. El que da un sentido auténtico y renovador a la existencia. El salmo de este domingo, en sintonía con la lectura, nos recuerda algo que el pueblo de Israel tenía muy presente y que nosotros los cristianos hemos experimentado en aquel que nace. Que Dios mantiene su fidelidad perpetuamente. Hoy en día se hace mucho énfasis en la siguiente afirmación. Dios es fiel a su promesa. Bella afirmación que habla de cómo es Dios y que nos recuerda el cumplimiento de su palabra, pero que mal utilizada termina reducida a bienestares pasajeros que obnubilan toda la profundidad de la misma afirmación. Cuando Dios quiere hacer es que el hombre participe de su ser. Él viene, Él se acerca, evidentemente, para hacerse uno con nosotros y para llevarnos a la plenitud de su vida. Santiago nos recuerda que la espera en que vive el cristiano es una espera escatológica. Pues el Señor está cerca. Nosotros no lo olvidemos. Siempre debemos estar preparados. Recordemos que Jesús continuamente nos hacía esta invitación. El Evangelio nos sitúa en una pregunta válida en estos tiempos. ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Los cristianos vivimos la certeza de haber descubierto en la persona de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de las promesas de Dios. Celebrar el nacimiento del Señor, celebrar la encarnación del Verbo, es celebrar a Dios con nosotros. Es tener la certeza de que Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que por el contrario camina, marcha con nosotros en una historia de salvación tanto personal como comunitaria. Que la Virgen María, la mujer del Adviento, nos ayude a continuar preparando la venida del Señor.